Yo te banco con Paola y vertí todo en esa moneda Y pronto la voy a invitar ¿Qui? Bueno, vos... Cuestión Vos tenés que estar solo con Agus Amarilla Las demás chicas con las quintimas son solo ranas Y no tienen valor en la comunidad Bueno, pero me encantan las ranas ¡Me encantan las ranas! ¡Me encantan! ¡Me encantan las ranas, amigos!